No puedo echar la culpa a nadie Nadie la tiene más que yo Nací corriendo por la tierra Como una bala de cañón Para arrastrarme por el cielo Como el río por el suelo Hice pedazos a que el coche Y desbloquea su conductor No es buena cochefera No es buena cochefera No he destrozado solo mi vida No he destrozado la de otros dos No es buena cochefera 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 Ahora estoy aquí Ahora estoy aquí Ahora estoy aquí Ahora estoy aquí